Bueno, muchas gracias. Un poco para cerrar esto y entre todo agradecerle a Gabriela su presencia, también a la gente, a los exponentes que lo han acompañado, que esto me recuerda que la atracción de la fuerza de las distintas individualidades de las personas en la sociedad, como la gente que también la acompaña a ella, como nos ocurrió en una de las últimas leyes con boleta única, que también fue producto del esfuerzo de miles de firmas que se produjeron. Entonces, este compromiso que tiene la sociedad, esta interacción que se necesita desde el Congreso con los distintos actores de la sociedad individual, creo que nos marca un camino y enseña que cada ciudadano, independientemente, que no es necesario ser diputado o senador para estar pregonando, nutriendo de ideas a un sistema en el cual todos convivimos, como es la democracia. Así que desde ese punto de vista celebro todo el esfuerzo que han hecho. Creo y entiendo que es un tema lindísimo, pero amplísimo. Seguramente va a dar para mucho debate. Antes, recién escuchaba a la senadora Kirchner que hablaba de las ambulancias. Yo vengo de la provincia de San Luis, en donde se da a conocer que tenemos un hospital emblema y que tristemente hace 7 meses que no se le pagan el internet, motivo por el cual los pacientes tienen que sacar fotos, digamos, individuales, a través de su internet móvil tienen que vincularse con los demás médicos. Esto, por cierto, habrá que corroborarlo, pero de ser así también es sumamente grave. O sea, sumamente todo es complejo, digamos, en el mundo de la medicina. Por eso también creo que este debate va a tener muchísimas ideas, las cuales compartiremos o no, pero creo que es muy importante que esta ley sea debatida y como siempre me gusta decir, esto se va a definir seguramente en el minuto 90 y esencialmente tratando de sacar la mejor ley posible. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.